Bueno, tenemos aquí a los chicos de Tene Madrid. ¿Queréis decir algo? Pues buenos días. Aquí estamos. Hoy es el estreno, ¿no? De esta historia. Hoy es el estreno, sí. Estaba mucho cerrado. El 20% cerrado, me han dicho. ¿Qué sabéis? De momento no sé. ¿Para cuándo sale esto? Hoy. ¿Hoy? ¿A qué hora? Al mediodía, en las noticias. ¿A las dos? Sí. ¿En Tene Madrid? Eso es. Bueno, veremos ahora entonces. Venga, chicos. Hasta ahora. Gracias. Bueno, habéis visto que también está aquí Telemadrid con nosotros. Vamos a ver qué es esto.